buenas tardes hoy es miércoles y muchas hoy la mañana fue lenta preocupada me la pasé en la computadora y pues no sentí que no hice nada yo ahorita me bañé me lavé el pelo y en un rato tengo cita a mis pestañas bañé la niña bañé a goku dónde van de len daniel me bajó todas mis decoraciones de otoño que me traje ayer yo no las no las bajé miren ya goku bien esponjocito bañadito oliendo limpio sí pero te tienes que poner un pantalón y zapatos te pones otra camisa ya te ensuciaste ok voy a hacer unos huevitos con jitomate y cebolla me encanta con jitomate cebolla a ver si se lo comen así a los niños yo creo que sí no me voy no miren muchas llegué corriendo según que danielito que danielito quiere ir a un de los boy scout creo entonces y como yo acabo de llegar ahorita de las pestañas no me dio chance de comer voy a llevarme este mini plato para camino porque llegué cambiando a la bebé y todo vámonos vámonos me montó una tortilla estaba platicando con yohana y estábamos platicando de comida y yo díganos no me pides la camisa carlón no vinimos que a ver eso de los boy scouts que danielito quiere pero no sé dice daniel que tienen que venir como una o dos veces a la semana y dice que no no sabe si tiene tiempo de traerlo ya sé pero bueno por lo pronto aquí estamos hoy hay muchos niños muchísimos no tiene nada esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 quiero hacer tantas cosas y como en 10 minutos dejen a cabo mi video porque estaba haciendo, les digo, un montón de cosillas y ahorita vemos cuánto avanzamos les he estado compartiendo fotos en en facebook de hace años y creo que les está gustando y a mí también porque empiezo a ver como recuerdos y así y y se me hace chido recordar es vivir hoy van a caminar a la escuela yo hoy si voy a ordenar mi cafecito no no quieres, subiste aquí mamá oigan estos todos los días se meten en el albergue, que bueno que la están disfrutando me da mucho gusto que este, les guste ay a mí se me hace no, no, si me gusta pero me quita mucho tiempo me voy a poner a hacer mi carne molida con papas yo pienso que nomás con esas papas es suficiente esta es la luz que dañó a la niña nomás que vacíen miren de este traumex o como se llama de fruta seca porque le gustan las pasas a la niña y si le doy esto está muy duro para ella entonces yo le aparto las pasitas y ella se las come le gusta estos además se los hago más chiquitos mamá estoy haciendo la carne y ahorita le voy a guisar las papitas no es que no las he picado todas porque la niña no me dejó no me dejaste mira aquí están te di frijoles ¿quieres un dulce? dejen que irba y para ser gorditas en unos minutos ¿vas a venir? ay Dios mío pero son dos botes los botales van a cerrarme desde acá pero no va a cerrar todo el bot necesitas aventarlo para allá oh my god haz telito ¿me le cuelgo? ¿me le cuelgo? ¿me le cuelgo? aquí ya tenía tiene uno que sacarlo y cortarle de acá le voy a buscar la grieta en Salinas ¿est没ología? ¿est 3 o 006 o 006 o 003 o 006 o 007 $4 o 007 o 007 o 006 o 008 o 002 o 007 o 007 o 007 o 005 o 007 o 007 800 o 007 o 007 o 007 o ´ 007 o 007 o 007 o 008 o 007 o 007 se llenó a la 2 son . dudo 8 o 007 o 007 o 007 o 007 o 007 **** 3 7ров ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, que estén bien todos. Buenas tardes. Mira, abiertan, aquí está todo loca. ¿Saluda? Mira, me saludó, pero me saludó. Nada más, que se me quiera. Yo ando fregando moscas que andan aquí. Daniel, los chorizos. Compró chorizo y los... ¿Las salsas? ¿Las salsas? ¿Las saco para afuera? ¿Salsas? ¿Compraste? Y yo así ando. Johnny, ¿cuántas? Digo, que yo ni en cuenta que compró salsa. No me quise hacer. ¡Ay! ¡Ello! ¿Estás jugando esos umamatitos? Este de acá es tender. Otro tropezo ahí de la vaca. Que es mina también. ¡Ah! ¡Mierden tiempo! A ver si no se rostizan. Que la tarea de Titus es acabarse ese 12 de modelos. Usted y Titus. Titus, 6 y 6. No, ustedes dos. No, no. Ahí hay más, mamá. No se asuste. Allá hay más. ¡Ay! Vénganse. Voy a... Ya se salieron de la alberca. ¿Quién es? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no estás adentro? ¿Tienes todos? ¿Eh? ¿Qué comiste, Carmen? Mira, Daylene, ¿qué va a hacer? No cocine ahora. Hice más que el guacamole. Encargué arroz y frijoles. Nomás una charlita porque dijo Daniel que iba a hacer pura carne. ¿Van a comer? Vente, Raquel. ¿Y allí? ¿Y camina? ¿Qué está? 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 ¿Eh? Le echó más carbón. ¿Cuándo? Cayó en la lumbre. Lo wow. ¿Qué está? Sí, ponlo arriba. Celly trajo bebidas embriagantes prosquían borrachar. Mira, Goku le va a tomar a tu cerveza Es que no Ay, abrió la puerta Abrió la puerta A su anua le encanta el agua Juanito está actuando, él sabe re bien nadar y se avienta unas maromas ¿Dónde está Sebas? Nos van a emborrachar Sus mejores saltos ¿Cuál es tu mejor? ¿Cuál es lo que te gusta más? A ver Juanito ¡Vamos! 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 ¡Oh, ese ve bien chido! ¿Eh? ¡Side flip! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Ese? ¡Yo para hacer uno de esos! ¡Está flotando! ¡Whatever! ¡Como le hiciste ahorita! ¡Ajá! ¡Ahí va Juanito! ¡Ahí va Juanito! Ay, ay, ay No, 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 no. ¿Cuántos van a ir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ciérrenle! ¡Ciérrenle! Que andan limpiando los guys. Oh my goodness, que van a ganar algo. ¿Verdad? Mira qué hermoso se ven. Mira qué hermosa niña, qué hermoso niño. Mira, mira, mira. Ay, Juanito se chivea.